Vamos avanzando, está siendo, a ver, no es que está siendo duro, si es un trabajo, no, porque lógicamente es un trabajo, lo que está siendo es un poco, que se te pone un poco el nudo del estómago de ver que hay ciertas partes que joder, que están muy jodidas. No hay que preocuparse tanto, pero sí que es cierto que duele un poco porque te estás cargando muchas partes que ya estaban cargadas porque es óxido de coche, como esta. O sea, que este es el vierteaguas. ¿Y qué pasa con el vierteaguas? Que precisamente es donde nosotras ponemos la tienda de techo. Esta es una de las partes yo creo que más delicadas que están. Todo esto de aquí a aquí estaba completamente oxidado, entonces he tenido que lijar todo esto lo máximo posible para luego hacerle la forma. No hay más remedio, o sea, por mucho que no quiera hacer esto, y mirad, aquí también, por mucho que no quiera hacerlo, no hay más remedio. ¿Veis? Aquí este agujero que hay, inmenso. Bueno, pues ya está. Pues vamos poquito a poco. Este ya está listo. Todo esto ya está listo, listo. Vamos avanti, avanti, avanti. Una de las cosas es que no solamente estamos en pánico por el tema del óxido, sino que otra vez con gono prende. Y hay una cosa que le pasa cuando no enciende y mira, el filtro de la gasolina no tiene nada, pero tiene gasolina. Voy a rellenar un poquito el aceite y vamos a ver. Bueno, esto es bastante fácil. Está bastante sucio el filtro del carburador. La hora de la verdad. Vamos a ver si enciende, si le deja la gana de encender. Bueno, voy a colocar ahora la masilla de fibra de vidrio. La verdad que esta nosotras no la hemos usado. Hemos usado la fibra de vidrio o la otra. Esta va a ser la primera vez que la voy a usar, la verdad. Tengo unas espátulas que son estas, las espátulas. Esta es la más grande incluso. Como nunca la he usado y la verdad es que cuando lo he hecho es muy curvo, pues quizás, no sé si con esta espátula se me haga fácil trabajar. Tengo todo el huevo, o sea, todos los tamaños. Pero vamos a ver si de repente, en dado caso que lo vea un poco incómodo, en las partes curvas de combo, ya pues mañana compraré una de plástico. Entonces vamos a ver qué tal nos va con la mezcla. Yo voy a hacer una prueba primero, ¿vale? Voy a echarle. Se supone que es el 2% de la cantidad. Este es mi 2%, ¿vale? Empieza a moverlo. Tampoco es mucho. Esta es la parte más hueca que tenemos. Entonces, al ser la más hueca, pues va a necesitar más masilla. Es súper fácil mezclarlo y colocarlo. Se siente mogollón la textura. Una vez que estás haciendo la mezcla, yo quería hacer una prueba. Voy a necesitar mucho, así que sí será mejor hacer una mezcla de una vez y no cuanta gota. Voy a esperar. Una vez que vea que quedó bien, sigo con lo otro. Bueno, voy a intentar, voy a hacer otra vez la mezcla de la masilla, porque esa de allí no está mal, pero no me quedó bien. Creo que puse más activador de lo que era. Y se me endureció muy rápido la pasta, que es más difícil de abrirte el bote que poner la masilla. Y también que como tenía las paletas pequeñitas, no tenía donde extender toda la masilla. Y en realidad esto se va secando bastante rápido. Así que hay que trabajarlo. Vamos a decir, de una forma, una vez que ya tienen la mezcla, pues rápida. Los que saben de estas cosas, pues saben lo que digo. Yo no sé nada, la verdad. O sea, lo digo pero no sé nada. Vamos a echar parte de la mezcla. Vale, entonces aquí lo que voy a hacer es que le voy a echar así. Vale. Creo que así está bien. Esta vez sí creo que le he echado lleno del activador. Mira, está poniéndose más manejable. Mucho mejor. Sí, está mucho, mucho más manejable. ¡Tachán! Bueno, he terminado con la masilla. No del todo. ¿Por qué? Porque la verdad que usar la masilla de fibra de vidrio es bastante complicado. Se me ha complicado bastante. La primera mezcla, que fue la que coloqué aquí, no me quedó mal del todo. Pero me faltó más mezcla. Y esto fue una prueba lo que hice. Después la segunda prueba que hice, realmente hice la segunda mezcla. Y en esa segunda mezcla se me secó muy rápido. Pero se me secó muy rápido porque me tardé. Ya que manipular la masilla de fibra de vidrio no es como la otra masilla que yo he usado antes. Te cuesta un poco más. También cabe destacar que estas no son ni la única superficie plana es esto. Luego todos estos son curvas, curvas, curvas. Entonces no es fácil aplicar en un coche como este la masilla. Me ha costado muchísimo. He perdido la segunda mezcla, la mitad de la mezcla porque se endureció. La tercera mezcla tampoco me quedó del todo bien. También se me secó muy rápido. La cuarta mezcla sí es verdad que me quedó bastante mejor. Y con eso pues pude aprovechar de intentar darle a lo que podía. La parte de atrás y los vierteaguas. Los vierteaguas es verdad que no he podido del todo porque unos tienen unos agujeritos. Y me complica bastante porque hay que poner alguna chapita o algo allí. Así que vierteaguas y otras partes que se quedan debajo que necesitan chapa es lo único que no voy a terminar yo. Muy buenas tardes chicas, chicos. Bueno, ya me tocaba venir aquí. Así que bueno, lo que voy a hacer ahora va a ser lijar sobre la masilla que ha puesto Georgina. Pues para que empiece a quedar todo uniforme. Yo he comprado estas lijas que se ponen en la lijadora. Ahora, como estáis viendo, aquí, ahí, pues hay un resalto. Entonces eso es lo que tengo que lijar para que quede completamente uniforme. Uniforme. Que quede como esto más o menos. Que se disimule con la pintura. ¿Sabes? Tenemos bastante. Vamos a empezar a darle. Como está quedando, o sea, a lo mejor el color no lo podéis apreciar bien, pero ha quedado completamente liso. O sea, ahora mismo la toco y me difumino con la pintura del coche. O sea, perfecta. Ningún grumito, que es lo importante. Quizás esta parte de aquí es un poquito más complicada. Pero ahora luego yo le daré un poquito con la lija a mano. Esto es lo bueno de ser un gran equipo entre nosotras dos porque a ella se le da bien. Todo lo que es poner masilla, poner formas, no sé qué. Es un poquito más meticulosa. Está liso, 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 aunque lo veáis así, pero de verdad, súper bien. Yo te puedo imaginar, porque ya lo hicimos una vez, pues que vas a quedar muchísimo mejor que la primera vez. O sea, súper emocionada, súper emocionada por ver el resultado final. Y está en camino algo muy importante. La pintura de Congorocho. La pintura. Desde la isla vecina, Tenerife. Como os he mostrado, hace nada estaba ya todo bien, bien alichadito. Entonces ahora lo que estoy haciendo es poner la capa de imprimación. Estoy alargando un poquito más la pintura porque, bueno, luego sí es cierto que lo vamos a pintar del mismo color que el coche. Así que no va a pasar absolutamente nada. Gastaremos un poquito más de pintura. Pero yo creo que es necesario porque así queda todo muchísimo mejor. Estáis viendo cómo va quedando. Va quedando bastante bien. Ahora mismo parece que estamos, yo creo que este es el mapa de, esto parece África, ¿no? Parece o está en mi imaginación, no lo sé. He empezado por esta parte, voy a continuar por aquí y voy a seguir por detrás, que es la parte donde está más jodida. ¿Veis cómo va quedando? Va quedando súper bien, súper uniforme, súper guay. Aquí hay que poner muchísima más masilla, pero no pasa nada porque tenemos un montón. Tenemos cubos de masilla que hemos comprado. Y aquí tenemos pues esta parte que es la más jodida. Sí es cierto que al principio esta parte estaba igual. O sea, antes de que empezáramos nosotros a restaurar, esto estaba lleno de masilla. O sea, no es algo nuevo, lo que pasa es que nosotros estamos quitándolo todo y volviendo a ponerlo, lo nuevo. Aquí falta un poquito más de masilla para cubrir un poquito más este bache que hay aquí. Esto es una maravilla, va quedando súper bien. Yo no creo que haga falta nada más. Creo que lo voy a pintar ya. Vamos por aquí también. ¿Veis que está quedando muy bien? Todo lisito. Esto de aquí ya nos lo estamos cargando, se va afuera. También se va a ir fuera nuestro logo, nuestro logo de Little Woman. Se va. Y bueno, imagino que ya os podéis imaginar el porqué. Y quien no se lo imagina, bueno, pues espere. Está quedando todo lisito, lisito. Por aquí también esta parte que estaba súper estropeada, que sigue estropeada. ¿Veis? Todo esto se lo llevo la vaca que teníamos. Y bueno, todo esto quedó completamente oxidado. Y eso es lo que tenemos por ahora. Me estoy pillando un colocón con la pintura. Que con la imprimación esta queda gusto. Sigo pintando para que todo esté lo mejor posible. Lo mejor posible.